mamba bambi cómo vas pues mira decirte empezamos nuevo lustro aquí en este canal si quizás te se te sorprenda de que te lo diga hoy porque normalmente empiezan a contar los aniversarios a partir del día en el que colgué el primer vídeo justamente aquí en la estación pero este canal este canal de verdad nació hoy justo hace cinco años y un canal que empezó siendo un poco más turístico tienes la lista la playlist ruta lo never fails por un evento que se iba a celebrar en el verano del 19 pues todo esto ha derivado en un canal más ecléctico más variopinto más diverso un canal cucote un canal icónico un canal o sea que te voy a contar que no sepas por los vídeos que has estado viendo de madrid y en estos años pues han pasado muchas cosas ha habido variación de cosas en mi relación con los demás en las bueno de mí personalmente ya no como creador de contenido y muchas veces muchas muchas reflexiones que has visto en el canal pues han sido reflejo de eso precisamente de un malestar creado involuntariamente pero ahora mismo justo desde hace un año estoy disfrutando de una nueva vida estoy disfrutando de una nueva vida vivo donde me gusta sigo disfrutando de la gente además que bueno ya llevo unos meses con una con un estado sexoafectivo diferente pero aún así te digo lo que siempre te digo y lo que siempre te diré por el hecho de ser una persona gay y hay cosas que no van a variar la temática general la tónica general de este canal en absoluto va a cambiar sustancialmente por eso yo te voy a seguir regalando contenido icónico cucote divertido donde sea donde quiera que vaya alguna reflexión algún tipo alguna cosa porque esa es la personalidad digamos que ya tiene habichu dileo y la personalidad pues que voy a seguir compartiendo contigo en este canal un canal que bueno hasta ahora ya ya veo que has disfrutado y que espero que por lo menos en este año el primero de los de este nuevo lustro espero que pueda seguir disfrutando tan solo eso tan solo esa es mi pretensión independientemente de lo que sea mi vida personal vale mi vida personal es mía pero el canal de esta relación que tengo contigo a través de este canal pues va a seguir siendo la misma no va a cambiar por eso te digo mira qué te parece si ya empezamos este primer año el sexto de habichu dileo de la mejor manera posible qué te parece si nos vamos al siguiente emplazamiento y empezamos a disfrutar este sexto año bien te hace pues son samba yendo nos vemos